...uno puede hacer un diagnóstico de lo que está pasando y de la situación general y en particular en los docentes, pero es importante remarcar algunas cosas y plantear el punto de vista con el cual estuvimos discutiendo, viendo cómo son las cuestiones para plantear las propuestas que tenemos. Miren compañeros, de acuerdo a las experiencias de estos últimos tiempos y de la cantidad de acciones que se vino llevando a cabo desde Matanza, desde distintos distritos, Tigre, entre ellos y otros distritos multicolores, pues nos tenemos una sumatoria impresionante de acciones que se han hecho. Pero me parece compañero que tenemos que ir pensando seriamente, como miembro del Consejo Ejecutivo, como parte de los sistemas multicolores, que tenemos que ir evaluando la posibilidad compañero de decir basta, muchas cosas, que tiene que ver con realmente tomar carta en el asunto y ponerse firme para ejecutar y accionar de ahora en más y ser duro en muchas cosas, duro en el sentido de las acciones que vamos a llevar a cabo. No podemos permitir más compañeros, que los compañeros no sigan cobrando. Que haya un flagelo de gripe A a punto de estallar, o que si ya no estalló en algún lado, y todavía estamos debatiendo los protocolos y demás, o que haya abusos indignantes que se ven en las pesatarias, las colas de compañeros enfermos con chicos en brazos. Pero podemos nombrar muchísimo más compañeros. Y no podemos perder el tiempo a andar discutiendo cuestiones internas entre agrupaciones y solamente hacer autoproclamaciones o cuestiones así. Es el punto de vista nuestro, claro que siempre lo planteamos compañeros. Tenemos que convocar al conjunto de los compañeros docentes, a la comunidad educativa, sin discriminar, si es afiliado o no es afiliado, si es de alguna ocupación o no. Hoy es la unidad de todos los compañeros que estamos siendo realmente castigados por el ajuste del gobierno de Macri y Vidal en particular en Buenos Aires. O nos ponemos todos juntos a enfrentar compañeros, pero con acciones contundentes. Ya no solamente con marchas y peregrinaciones, como nos hace hacer la celeste, sino con acciones concretas en las dependencias. Ir a la jefatura, ir a la dirección general de escuela, coordinar con todos los distintos multicoloris, con todos los docentes que se quieran sumar, e iniciar unas acciones donde realmente hasta que no haya solución al problema, no salgamos de ese lugar. Y es mentira, compañeros, cuando a veces nos corren porque quizás a veces también escuchamos que se tildan porque tiran algunas propuestas más de izquierda, menos revolucionarios, más de acción. No, compañeros, acá hay una situación de emergencia educativa hace años y lo venimos diciendo y lo venimos denunciando de la época en que estuvo la celeste y hoy estamos tocando fondo. Hacemos unidad de acción realmente con todos los compañeros y con estatales inclusive, o estamos fritos, compañeros. Y es más, con el tema de la vulneración que hacen al derecho de huelga, es un tema delicadísimo, compañeros. Ahí también tenemos que empezar a implementar acciones, pero obviamente fuertísimas para que se sientan. Y si es posible, compañeros, tenemos que empezar a iniciar todas las asambleas, toda la campaña posible para no iniciar las clases, pero no iniciar realmente las escuelas y hacer una campaña con la comunidad también y con todos los estudiantes y con todo el sistema educativo, paralizar el sistema educativo, hacer sentir con un golpe bien fuerte. Creemos que tenemos que olvidarnos de la diferencia de cada uno para empezar realmente a tomar las cosas en el... Porque si no, la estamos pifeando, si no, estamos errando las cosas y lo que realmente vamos a sufrir son todos el conjunto de los compañeros. Muchas gracias, compañeros. Gracias.